La Biblia de la Cámara Ahí. ¿Viene ahí? Pues el cargase a... ¿Eres estúpido, eh? ¿Qué haces? ¿Usted ha modrado el mar, el mar. ¿Qué va a trabajar? ¿Qué marcha, eh? ¿Es un trueno empatinado? ¿No sé si la faís, pero qué es la... Bueno, sin siglas. Eso por qué es de montaña. No lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. El que se para andar es que va muy cargado. El que tiene que ir trabajando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te llevo el gacho, Miguel. ¡Miguelis, tío! ¡Aquí, tío! ¡Vaya, joder! ¡No ves aquellos dos! ¡Ah, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, Ramón, venga! ¡Va, que estáis aquí, que estáis aquí! ¡Va, Ramón, va, va, Ramón! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Va! ¡Va, venga, venga, venga! ¡Vaya, Ramón! ¡Vale, campeones! ¡Va, venga, venga, venga! ¡Va, vá, ven, venga! ¡Va! ¡Va, campeón! ¡Va! ¡Va, campeón! ¡Va, guayor! No, el aguayador, para dar... ¡Va, mira, que vanillete! ¡Va, mira! Ya el corona, va, ya el corona. 30 metros, venga, va. ¡Vale campeón! ¡Venga! ¡Machos! ¡Vamos campeón! ¡Arriba, arriba, arriba! Dos minuticos y medio, eh. Muy bien, eh. ¡Venga campeón! Venga, va campeón. ¿Qué hace el tapón? No. ¡Ay, ay! ¡Coba la leche para arriba! ¡Va, vore, va, vore! ¡Vale, muy bien! ¡Va, va, va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Joder Santi! ¡Penomeno! ¿Qué haces aquí ya? ¡Venga campeón, venga! ¡Venga! ¡No tenías que correr! ¡Tira, tira! ¡Yo te había visto inscritos! ¡Vale! ¡Vale, que estén dados, que estén dados! ¡Vale, va, va, va! ¡Penomeno, que venga! ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, campeón! ¡Venga, ya estás dado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Va, arriba! ¡Venga, muy bien! ¡Venga! ¡Vaya está Miguel ahí! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Va, va, Pacamón! ¡Va, vore, va, vore! ¡Hostia! ¡Tira aquí! ¡Va, tira! ¡Vale, campeón! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! Va Miguel, va Miguel Vale, muy bien Venga, va, venga Campeón Vale José Luis Vale, Campeón Va, ya estás dado Campeón 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Campeón! ¡Vale! ¡Campeón! ¡Ya estamos! ¡Sí hombre sí! ¡Vale! 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 ¡Vale, campeones! ¡Vale, que has seudado! ¡Vale! 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 ¡Vale, masote! Adelante. Buen día. Aquí ya está. Juan Maza, adelante, Jorge. 150 metros. ¡Vale, macho! ¡Ah, desplazado! ¡Vale! ¡Mucho! ¡Vale, campeones! ¡Venga! ¡Vale, campeones! ¡Muy bien, medio! ¡Vale, ya está el lado! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, muy bien! ¡Vale, machote! ¡Ya está el lado de todo! ¡Vale, campeón! Un montadero en el poble este! ¡Es maravilloso! Tranquil que ya está acabado. ¡Vale! ¡Vale, machote! ¡Ven! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! No sonrisa, muy bien. ¡Vamos! Vamos, que ya estamos arriba. ¡Estén, ya! ¡Estén, daos! ¡Vamos, ja, viéros! ¡Vamos, ja, viéros! ¡Vale, machot! ¡Vale, que siga una campeona me parezca! ¡Vale, machota! ¡Vale, Campeón! ¡Venga, Campeón! ¡Venga, va! Un poquet, un poquet i baixem. ¡Vale, Campeón! ¡Vale, Campeón! ¡Vale, Campeón! ¡Vale! ¡Vale, va retallant, va retallant. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un abrazo para la gente de Crevient. Muy bien, eso verás, si vols. Vale, campeón. Bonísimo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ay hermano, machota, qué cansamiento ya. Va, que dos menos por quedar una puja esta y ya vale. Vale, campeón ya. Venga. Un día. Buen día, macho esto. Vale, que has teudado. Vale, que has teudado. Vamos a subir esto. Venga, campeón, que has teudado. Tiene que pasar una cara. Ahí, ahí. Muy bien, ya estábado. Ahora hemos de bajar y pujar una pujada y ya estamos casi en la mitad. ¡Vale! ¡Muy bien, buen día! ¡Buen día! ¡Vale, caballero! ¡Muy bien! ¡Buen día! ¡Vale, buen día! ¿Tengo que tomar la foto yo ahora o no? ¡Vale, que ya estábamos! ¡Muy bien! ¡Vale, qué cremigén, eh, macho! ¡Vale! ¡Buen día! ¡Buen día, macho! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Aquí ya está! ¡Vale, va! ¡Que ya estábamos! ¡Vale, muy bien! ¡Muy bien! ¡Está la cumbre, sí! Pero no es la última, eh! ¡Vale! 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 ¡Vale, campeón! ¡Vale! ¡Vale, campeón! ¡Vale! 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 ¡Vale, machote! Son pegros de machote, todos están bien, si nos obligaron a hacer lo cumplieron. Se nota, tranquilo. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¡Vale! 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 ¿Cómo estás campeón? Venga, que ya está eso. ¡Hasta! ¡Qué bonita de coquines de vidrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo yo la familia en pleno aquí! ¡Vale! 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 ¡Vale la puta! ¡Machote, andemos por estos montes! Aparece, por otra cosa. He visto el Luisico que estaba para adelante. Sí, Luis, ahí delante, va. Podría ver si a un los pillo, pero vengo a podido, eh. ¡Vale, va! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós, Miguel! Se cansa, eh. No, no, eso no es res. No es res, eso os cuento todo. Vale, va, aquí hasta el daltón, ¡es valen! Vale, machote. ¡Vale, campeones! ¡Vale, campeones! ¡Tot! ¡Venga, va, aquí a este! ¡Vale, muy bien, muy bien! ¡Ah, vale! ¡Ya me cansaría! ¡Sí! ¡Que quina hora es! ¡Falta pierde una, eh! ¡Sí! ¡Vale, muy bien, muy bien! ¡Vale, muy bien! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale! ¡No más record! ¡Vale, aquí a este! ¡Vale, aquí a este! ¡Vale, aquí a este! ¡Machotas! ¡Vale, y machotes! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Vale, campeón! ¡Vale! 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 Habéis querido que echéis para nadar al monte, ¿eh? Sí, sí. ¡Aren para allá! ¡Venga! ¡Qué careta! Me queda una trancada, ¿eh? ¿Una subida? Sí. Un plano para tú a soles. ¿Se lo peces por internet? Sí, ya lo peces. ¿A dónde? Cuando tenga un rato, ya lo veremos. ¿Dónde está el rato? Ya pasaré el enlace. Si volvamos a colocarlo, que lo pongan. Vale, gracias. Muy bien, animéis vosotros porque la gente ya se le ha ido. Hola. Buen día. Aquí ya está. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bien día! ¿Qué pasa? ¡Que chula! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale! No es el mejor momento, ¿eh? Ahora, ahora, ahora es el guau. Si no, después no te recordarás. Estamos arriba. Muy bien. Vale, venga, salga guapa. Muy bien. Venga, salga guapa, ¿eh? Con una sonrisa mejor. En el canal no. Vale. Gracias. Muy bien. Voy a dar una foto a la cámara. Venga. Ahí estamos. Tenemos que tener todo, ¿eh? A ver. Ya que vendré preparados. Sonríe, tome. No puedo. Venga, va. Lo tenemos. Aquí ya está. Venga, carajo. Este que está haciendo una promesa. Sí, ya está. Vamos, poli. Poli no llega. Se te escapará, ¿eh? Joder, se me escapa, ¿eh? ¿Tú crees que el poli llega al presoner? Sí. La señora desde Picassé, venimos. Estoy amagotado. Buen día. Muy bien. Sí, señor. Buen día. Si no plou. No, hoy no. Falta molt? Ya está allá, ¿eh? Esta ya está. Ne queda una otra que es pitjor que esta, ¿eh? No, carajo. Que no has mirat el mapa. No. Endavant. Vale. Venga, ya está, ya está. Buen día, caballero. Buen día. ¿Quién quedó en estos temas? Pues no lo sé. Te queda una otra y ya van. ¿No te pucha, no? Sí, una te pucha. No sé, esto no hay cabalma, ¿no? ¿Cómo? Se va cabalma en la pucha ya, ¿no? Sí, esta ya está acabada. Buen día. Me queda una otra llevant. Buen día. Esto es muy duro. Llevo los gemelos que no puedo más con ellos. Pues te'n queda una bonedad. Ya, ya. Después ahí hay una chula, ¿eh? Pues 17 por ahí, ¿no? No, 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 no. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias, compañero. Buen día. Muy bien. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos a ver, está la cámara. Ahí, Paco. Ahí. Muy bien. Con la barca, vamos a ver. Con la barca, papá. ¿Cómo está chiquita? Sí, sí. ¿Qué tal? 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 Agarra muy bien. Podrías trotar, capaz. Sí, para ir a la tele. ¿Alguna te queda cinta? Estoy en la última. Esperaré, cuando se termine quedárselo dos minutos. Venga. Dos meses adelante. Vale. Vale. No, 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 no. No, no, no.